¡Aloha a todos! Yo soy This is Brian y este es el canal de la oveja blanca de los Brian. Hoy estamos en una nueva videoreacción. Para los suscriptores nuevos no se preocupen, mi canal no es solamente de videoreacciones, también tengo videoblogs, gameplays o música. Así que no se preocupen y para los que son nuevos y no están suscritos pues los invito a suscribirse y activar la campanita porque las videoreacciones las subo de un momento a otro entre semana y ya saben que lo otro son los domingos. Así que bueno, hoy les traigo la batalla de rap de Naruto junto a Sasuke. Sí, esta vez están juntos, no es Naruto vs Sasuke ya que siempre es Naruto vs Sasuke. Pero sí, esta vez se unieron. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar en una batalla de rap contra Luffy y Soro. Ya que me lo pidieron entonces lo vamos a hacer. Ya saben que si quieren que haga una videoreacción entonces colóquenmelo en los comentarios. Entre más videoreacciones haga, muy posiblemente suba más videos seguidos de videoreacciones entre semana. Así que ya saben, todo depende de ustedes y basta de charlas y empecemos con la videoreacciones. Muy buenas familia. Bienvenidos a la nueva batalla definitiva de rap. En esta ocasión contamos con Naruto. Bien acompañado de Sasuke. Muy bien acompañado. Bien contamos con Luffy. ¿Con Luffy? Bien acompañado. Y alguna sorpresa más que otra. Otra sorpresa más. Ahora, ¿a qué personajes meterán? Dios. ¡Pieza! ¡Exacto! ¡Ah, es que lujo como se le desee ojo a Naruto! ¡Es caótico, no predigo el futuro, pero tu final es drástico! ¡Miro como la bestia con el elemento del viento! ¡Te reviento en un momento, sin arrepentimiento! ¡Soy un zorro hambriento, estate muy atento! ¡Te dejo sin aliento y te tomo de alimento! ¡Y tú ni cientos cargados de armamento! ¡Me podréis dejar sin vida tumbado en el pavimento! ¡Mi poder aumenta de una forma excesiva! ¡Solo escucho lamentos tras mi labia explosiva! ¡Luffy, trancombatinado y Naruto! ¡Hágale! ¡Vamos a ver con qué le responde! ¡Paran patadas en toda la face! ¡Qué cojones os creéis! ¡Ya sabes por qué lo leí! ¡Cuántos putos tienen parte! ¡El haki del rey! ¡Si veís más dos sinobis a diario! ¡Ni con una Gomu, Gomu no ventes este escenario! ¡Los fallos cometiste! ¡Por eso Sasuke se fue! ¡Te voy a hacer más bullying que tus amigos de... ¡Uy! ¡Es que te va a hacer más bullying! ¡No, no! ¡Por ahora va ganando Luffy! ¡No! ¡No se metan con Hinata! ¿Cómo se van a meter con Hinata? ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Talla, calla! ¡Naruto soy más astuto! ¡Dando la talla! ¡Rapaya, canalla, te rayas! ¡Mira el lado bueno! ¡Hoy es el momento en que te reunirás con Hiraya! ¡Que yo ni tome y de ahí! ¡Pirata de pacotilla! ¡Con tu sombrero de paja! ¡Pienso hacerme una esterilla! ¡Pu! 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 Vengo solo pues Asuka me acompaña! ¡Por si se me cansa el brazo! ¡Él seguirá dando caña! ¡Aquí solo se draña! ¡A los de vuestra calaña! ¡Con el ansia destructiva de un banco de piraña! ¡Sasuke entra en el duelo! ¡Puedo! ¡Sasuke entra en el duelo! ¡Puedo! O seaOTA ya liga tan bien ¡¿¡Es como el abuso del poder que esconde este titán! ¡Les causó una depresión intensa que los escompuso! ¡Me ha tocado enfrentarme contra al niño de mamá! ¡Lo cual es una putada pues contigo ya no está! ¡Ni Minato da con bate un rato! ¡¿Tú que vas a hablar si te nombraron Hokage? ¡Para que dejes de engordiar! Si quieres, dejo que tú me hagas los coros Que tampoco te pases, que sigues estando solo Me he tocado los cojones, JR Second activado Y encima llega para joderos mi amigo Zoro Entra en el combate, el maestro de la espada Me llamo Zorro, acabaréis en menos que nada Mis hermanas, las katanas, son muy fieles como pocas No uso dos, sino tres, y una de ellas en la boca Con mis cortes, portas de daño y de buena precisión A Naruto puedo hacerle fácilmente su misión Mi fuerza sobrehumana me permite decidir A quien crujir sin decir que el hombre de goma va a morir Vaya mierda de batalla que acabo de presenciar ¿Por qué Goku se tiene que meter? Ahora Vegeta, ¿por qué? Hizo una pelea entre cuatro, no entre seis Vengo a reventar a estos cuatro comien mierda Porque Goku es un tanque que nadie puede frenar Nos podríamos dejar veinte metros bajo tierra Con un solo dedo os brindaremos ese puto Para que es verdad, Goku y Vegeta los cojen y... Dejan a fusionar, ¿no? Dejera pues en vuestra destrucción La fusión que podría derrotar a un jodido dios Si uso Big Bang, Kamehameha Dinis a Dios Por la fuerza que este Saiyan desprende de su interior Habéis tentado a la suerte metiéndose en la batalla A los dos os ejecuto puesto que os mantengo a raya Siempre me conocerán como el destructor de planetas Y después de este combate, el destructor de canalla La vida vive locida, no se puede confalar ¿Qué cojones vais a hablar? Si no sabéis ni luchar, poneros en mi lugar Pensad que se sentirás en el ser más poderoso Que en la tierra habitará De soplar y sin mirar, me da que ya os mato No me dais entretenimiento ni para un rato He podido derrotaros solo en mi fase normal Imaginad lo que os había hecho en Super Saiyan 4 ¡Oh! ¡Increíble batalla! La amarición de Goku y Vegeta ha sido increíble Vaya flows que se han marcado aquí los contrincantes ¡Bota! ¡Decide el ganador! ¡El ganador! ¡No olvidéis! ¡Suscribiros a los canales de los artistas! ¡No sabéis que estudiante! O sea, entre los cuatro no voy a meter a Goku ni a Vegeta Porque, o sea, esto es una pelea entre los otros ¿Por qué se tienen que meter otras personas? ¡Metidos! Entre los otros para mí, ganó Luffy Me gusta más Naruto, pero ganó Luffy Les tiró letra más dura que Naruto y Sasuke La verdad, entonces Pero esta es mi opinión Ustedes me pueden dejar el suyo debajo en los comentarios Diciéndome quién cree que ganó Bien amigos, antes de irme Quiero darles un anuncio Es que como ya saben Yo iré a la Comic Con este año Voy a estar publicando todo lo que estoy haciendo allá En mi Instagram Ya que últimamente me estoy volviendo muy adicto al Instagram Así que Aquí se los dejo Así que aquí se los dejo Síganme y ojalá activen las notificaciones Para que no se pierdan nada de lo que yo esté publicando A todas aquellas personas que comenten las publicaciones Elegiría algunos aleatorios para que salgan saludados En mi video del domingo Que es el de la Comic Con No olviden suscribirse En serio, suscríbanse Yo soy This is Brian Y nos vemos en el próximo video ¡Aloja a todos! This is Brian Ese soy yo Ya viste un pedazo de mi show ¿Y qué tal te pareció? Suscríbete si lo aprecio This is Brian Ese soy yo Ya viste un pedazo de mi show Dale like si te gustó Y comparte si te encantó This is Brian ¡Aloja a todos! ¡Aloja a todos! ¡Aloja a todos! ¡Aloja a todos!